Hola, me llamo Tessy Solinís y soy la autora de este libro que se llama Marta, el valor de la tolerancia. Es un libro que forma parte de una colección de cuatro libros de valores democráticos que se llama Futuros Electores. Así se llama la colección. Y esta es una colección que editó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Las ilustraciones del libro son de Oliver Flores. Y les voy a contar este cuento, Marta, el valor de la tolerancia. Marta se mira en el espejo y no se gusta. A sus diez años cree que tiene una enorme nariz y su cuerpo le parece demasiado gordo. En su salón la ven igual, le dicen que parece ballena, que tiene cara de gnomo y que nunca va a tener novio. La hacen llorar. A veces se ríe con ellos de lo que dicen para que no vean que le afecta. Pero la verdad es que ir a la escuela es lo peor que le puede pasar en la vida. A Marta no le interesa tener un novio, ni dibujar corazones como el resto de sus compañeras. A Marta no le gusta lo que la mayoría de la gente oye ni lo que ve por la televisión. Prefiere escuchar música metalera y vestir de negro como su tío César. De grande quiere ser baterista. Ha intentado jugar o platicar con sus compañeros, pero las niñas no le hacen caso y los niños solo quieren jugar videojuegos o fútbol. Marta sueña con un día poder invitar a una de sus compañeras a su casa y jugar o platicar. En su escuela la maestra se da cuenta de que Marta está sola y trata de que el resto de sus compañeros la integren en las actividades, pero nunca funciona. Es como si tampoco Marta supiera cómo adaptarse a los demás. Regresando de vacaciones de Navidad, el grupo de Marta se encuentra con la sorpresa de tener una compañera nueva. Se llama Sofía y es la niña más linda que Marta ha visto jamás. Es alegre y muy simpática. Tiene muchos hermanos, viene del norte, es muy alta. Todos hacen deportes en su casa y se destacan en algo. De inmediato todas las niñas la miran con asombro. Hablan de su lindo cabello, de lo aplicada que es y de cómo todas quieren ser sus amigas. Durante el recreo Sofía sale rodeada de las niñas y uno que otro niño que la quiere conocer mejor. Pero Sofía ve a lo lejos, sentada en una banca y debajo de un árbol, a la solitaria Marta. Sin pensarlo dos veces, Sofía camina hacia ella ante la sorpresa de las compañeras que le preguntan inquietas, ¿Por qué vas con ella? Es aburridísima. Es una ballena, es súper rara. Sofía no da explicaciones y llega sola a sentarse con Marta y a compartirle un poco de su refrigerio. Marta está sorprendida y casi no puede hablar. Sofía le dijo a Marta que había notado que en sus cuadernos había nombres de bandas de metal. Marta abrió los ojos sorprendida. Sí, contestó. Me gusta mucho esa música. Tengo un tío que es baterista de una banda de metal y nos queremos mucho. A veces hasta le ayudo a pintarse las uñas de negro. Las dos niñas ríen soltando una estruendosa carcajada. A mí también me gusta esa música. Mi hermano tiene una colección de discos y playeras y a veces juego a que toco la guitarra. Porque mi mamá no me deja aprender a tocar esa música. Dice que no es para niñas, dice Sofía. Yo un día quiero tener mi propia banda, completó Marta entusiasmada. Aunque de inmediato agregó con un tono un poco triste. Para eso necesito tener amigos. Sofía sonrió mirándola a los ojos y le contestó. ¿Sabías que en mi otra escuela me pasaba igual? No tenía amigos. Marta no podía creerlo. Sofía le explicó. Me he dado cuenta que ser distinto a veces es un problema porque las personas no saben cómo acercarse a ti. Allá en la otra ciudad mis compañeros se burlaban de mí por alta. Me decían gigantón y nadie quería ser mi amigo. Un día la maestra dejó de tarea que platicáramos una historia familiar. Yo investigué por qué era tan alta y mis papás me contaron sobre mis abuelos, que eran indios yaquis, altos y atléticos. Desde entonces mis compañeros ya no me pelearon y tuve buenos amigos. ¿Por qué no haces el intento de platicarle a los demás cómo eres tú? Marta se dio cuenta de que una forma de ser valorada por los demás era reconociendo lo bueno en ella. En eso le ayudó mucho Sofía, ya que ella podía ver las cosas que para Marta estaban un poco escondidas. Como por ejemplo la habilidad de Marta para las matemáticas y su memoria privilegiada para aprenderse las biografías de personajes famosos. Así como su afición por los cuentos de misterio y de detectives. Marta empezó a gustarse a sí misma y todavía mejor cuando descubrió que esos detalles eran agradables a los demás y también lograban que otros compañeros se sintieran cómodos al compartir sus propias aficiones y demostrar su personalidad. Se sentía muy contenta porque estaba bien ser diferente. De pronto las compañeras de Marta ya se vestían distinto y hacían cosas diversas. Aunque seguían compartiendo su gusto por algunos artistas y música. Ese grupo de niños aprendió gracias a una metalera y a una descendiente de indios yaquis que las etiquetas no se valían. Que todos podían llenar de color y alegría a un grupo escolar porque al final de cuentas las diferencias son las que nos unen. Gracias. 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 Gracias.